Bienvenido, segundo Montoya Huamaní, licenciado y maestrista en Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Has publicado un libro titulado Conflictos de Interpretación en torno al marxismo de Mariate. Antes de entrar al contenido, ¿cómo fue la inquietud? ¿Cómo surgió este libro? Bueno, hay una serie de factores, circunstancias, lecturas y relecturas, diálogos, debates, discusiones en San Marcos, al poco tiempo de que ingresé, comencé a notar que en San Marcos hay una serie de grupos, investigación, círculos de estudio. Entonces, pues, frecuenté, asistí, participé y gradualmente fui exponiendo mis lecturas. Incluso intenté publicarlas, sin embargo, no lograba hacerlo porque mis lecturas eran, considero yo, ortodoxas. Eran muy rígidas, en algunos casos, pafretarias. Yo creo que esa, digamos que, esa etapa obedecía a un marxismo que yo denomino marxismo emocional. Entonces, yo anteponía mis emociones, mi apasionamiento, incluso mi posición política, antes que una reflexión seria, meditada, crítica. Entonces, gradualmente fui, digamos, modificando mis lecturas, producto de estos diálogos, de estas discusiones, de estos debates. Entonces, digamos que arribé a una etapa que yo denomino, digamos, un marxismo teórico, hermenéutico, conceptual. Entonces, yo creo que se debe a eso, ¿no? Y eso ocurrió en San Marcos. También conocí a profesores que, de algún modo, me motivaron. Me motivaron a dedicarme a hacer una lectura más académica. ¿No? Y dejar de lado, abandonar esa lectura, pues, pafletaria de un marxismo emocional. A propósito de abandonar esa lectura pafletaria del marxismo, se nota en el texto que es un abandono bastante drástico, porque no se le presta atención a la interpretación ortodoxa de Mariátili, a la que corresponde generalmente al Partido Comunista, al Partido Comunista tradicional que hemos conocido. Sí, este... Y que en su momento estuvo muy bien representado por el profesor Raimundo Prado. Raimundo Prado es su profesor ejemplar. Yo lo admiro y lo respeto mucho. Consulté dos de sus libros, El marxismo de Mariáti y el concepto de ideología en Marx. Conversé con él en varias ocasiones. Incluso asistí a muchas de las conferencias que él le hizo en San Marcos. Es un marxismo ortodoxo. Sin embargo, yo lo ubico dentro de una tradición de marxismo ortodoxo. Yo rescato, ya de su lectura, rescato, por ejemplo, un rasgo que él considera esencial dentro del marxismo mariático, que es la posición de clase. Entonces, yo sí me suscribo a ese tipo de planteamientos, porque si no se toma en cuenta este rasgo, yo creo que se podría caricaturizar el marxismo de Mariáti. Es decir, yo no consigo, al igual que Raimundo, que se pueda hablar del marxismo de Mariáti sin tomar en cuenta este rasgo, que es la posición de clase. Y esto entra en conflicto con otras lecturas. Por ejemplo, la lectura de David Sobrevilla, que cuestiona fuertemente este rasgo, la posición de clase o el partidarismo. Entonces, yo rescato algunos aspectos de la lectura de Raimundo, sin embargo, otras, digamos que no las acepto. Muy interesante. Ahora vamos a entrar al capítulo primero, que se llama El marxismo abierto como coordenada teórica. Allí, en este capítulo, se analiza a tres autores. Agustos Salazar Bondi, David Sobrevilla y José Ignacio López Oria. Vayamos al primero, Agustos Salazar Bondi. En pocas palabras, ¿cómo sintetizarías el Mariáti de Agustos Salazar Bondi? Salazar es un referente insoslayable. En mis lecturas en San Marcos, digamoslo así, tuvieron mucha repercusión, me refiero a las lecturas que tuve en Salazar, tuvieron mucha repercusión en mis reflexiones. Principalmente un texto que se ha vuelto canónico en la historia de la filosofía latinoamericana, me refiero a la historia de la ciencia en el Perú contemporáneo de Salazar, donde él aborda el pensamiento de Mariáti en el marxismo y destaca un aspecto, un rasgo, que es justamente su carácter abierto. Lo define como un marxismo abierto. Y para mí esta lectura es una coordenada que orienta justamente mis reflexiones y al mismo tiempo es una forma de cómo él podría, de algún modo, digamos, abrir otras posibilidades de lectura o incluso replantearse si el marxismo de Mariáti es abierto o no. Yo lo que hago justamente es tomar en cuenta esta noción o esta definición y a partir de ella yo voy a arribar justamente a una nueva noción, un neologismo que yo introduzco en el texto, que es la noción de apertura epistemológica. Entonces, esta definición de Salazar, sin embargo, no simpatizó mucho en la época. Estamos hablando del año 65, que se publica el texto de los 60, 70. Tuvo respuestas, pero respuestas en contra. Uno de ellos, Aníbal Quijano, se opuso a esta lectura. Zenón de Paz también en los 90 se opone a esta lectura. Entonces, son muchos los que se oponen a esta lectura de un marxismo abierto porque, de entrada, lo que está planteando es una versión heterodoxa del marxismo de Mariáti. Sin embargo, ¿aceptarías que Alberto Flores Galindo fue el que toma la aposta de este marxismo heterodoxo y abierto en Mariáti? Yo creo que sí. Galindo también es un referente fundamental. Sin embargo, me parece que Salazar es quien tematiza esto. No con profundidad lo hace de manera esquemática. Incluso esta noción de marxismo abierto por momentos es ambigua. Y creo yo, esa es la principal razón por la cual es duramente criticado. ¿En qué medida el marxismo es abierto? O sea, si es tan abierto, ¿cuáles son los límites y los alcances de esta apertura dentro del marxismo? Porque si se abre demasiado, es decir, el marxismo podría convertirse en otro tipo de corriente filosófica. Podría desvirtuarse. La crítica más fuerte a esta noción de marxismo abierto es que podría desembocar en una suerte de revisionismo. Y esto es una tergiversación del pensamiento de Mariáti. Esa es la lectura de muchos pensadores ortodoxos frente a la lectura de Salazar Bondi. Bueno, yo no la comparto, ¿no? Yo no creo que el hecho de abrirse o de proponer una apertura epistemológica desemboque en un revisionismo. Incluso habría que definir qué entienden ellos por revisionismo. Yo lo que propongo en el texto es rehabilitar la noción de revisionismo basándome incluso en lo que dice Mariáti. Mariáti no reniega del revisionismo. Incluso él habla de un revisionismo positivo y negativo, verdadero y falso. Entonces, yo creo que esas lecturas en contra de esta apertura obedecen efectivamente a un orden del discurso de un marxismo soviético me parece estalinista, trotskista, que lo que ha hecho justamente es petrificar el pensamiento marxista. Perfecto. Inmediatamente en el mismo capítulo viene el análisis de David Sobrevilla, el cual rechaza. Dentro de un marxismo heterodoxo va a rechazar esa interpretación de marxismo abierto. ¿Cómo lo concibes? Bueno, Salazar, diré, Sobrevilla lo que hace es, bueno, cita Salazar, tiene un estudio muy profundo, serio, de más de 500 páginas que publica en el año 2005 sobre el marxismo de Mariáti. Él cita Salazar, describe su propuesta, pero no la examina críticamente. Me parece que pasa por alto esta propuesta del marxismo abierto y lo único que hace al final de este libro voluminoso, en 20 páginas, simplemente considera que el marxismo de Mariáti ha muerto. No, él habla, él utiliza la noción de lo vivo y lo muerto dentro del marxismo de Mariáti y prácticamente todo su pensamiento ya no tendría validez. Él considera que es necesario reformular, replantear, crear nuevas categorías, pero él tampoco intenta hacerlo. Es curioso, ¿no? Muchos leen a los marxistas y critican, niegan el pensamiento, pero no hay el más mínimo esfuerzo por desarrollar este pensamiento. Entonces, a ese tipo de lecturas podríamos denominarlas de algún modo liquidacionistas. Entonces, yo creo que más bien las lecturas más fructíferas y productivas son las de Quijano, por ejemplo. Quijano me parece muy interesante su lectura. Luego vamos a conversar sobre él. Inmediatamente después viene el análisis sobre José Ignacio López Soria que también se caracterizó por declarar las exequias de Mariáti. Sí, Ignacio, bueno, en el libro yo lo menciono. Recuerdo que lo conocí en el año 2012 en una conferencia en la casa Mariáti y tenía él, yo tenía su libro Adiós a Mariáti y conversamos brevemente y bueno, yo dije que tenía observaciones a su obra, a su trabajo y él me dijo pues escríbelas, publica eso y yo creo que hago eso. Yo creo que es un ajuste de cuentas porque no comparto su lectura que es lo que él sostiene desde el título, de entrada, el título Adiós a Mariáti me parece provocador, irreverente. ¿Y por qué Adiós a Mariáti? Porque Mariáti representa el pensamiento crítico moderno, es uno de los más destacados representantes del pensamiento crítico moderno en el Perú. Pero no es el único, él menciona a Aya de la Torre y menciona a otros pensadores. Debió titularlos entonces de otro modo, creo yo. Y yo sostengo, creo, en parte, que este título es un pretexto para introducir el discurso postmoderno en los debates intelectuales de nuestro país. Porque, francamente, uno revisa el texto y eso es lo que yo esperaba, encontrarme con un estudio profundo y riguroso del pensamiento de Mariáti, pero no encuentro eso en el texto. Entonces, de pronto el texto trata sobre, bueno, lo que plantean los postmodernos. cita a Bátimo y considera que Bátimo es un referente teórico más importante para repensar el Perú desde estas categorías, desde estas filosofías. Yo no tengo ningún reparo en hacer eso. El problema no es leer a Bátimo, a Foucault y a otros postmodernos o postestructuralistas. El problema radica en que, de algún modo, se está creando suborsales filosóficas en nuestro país y yo creo que son lecturas acríticas e injustificadas. Lo que creo yo que es necesario no solo reproducir discursos de la filosofía europea, sino, y en ese caso, Mariáti me parece fundamental, porque él lo que hace no es reproducir el marxismo de Europa del siglo XIX, es lo que hace, en términos de traducir el marxismo en América Latina. En términos de Rod Foucault, es lo que hace fagocitar el marxismo europeo en América Latina. En términos de otros teóricos, lo que él trata de hacer es inculturizar, naturalizar un pensamiento desde América Latina. Entonces, esa operación teórica me parece fundamental, me parece fundamental y rescatable y podría incluso ser un rasgo de la vigencia de su pensamiento hoy en día. En el capítulo segundo, titulado Mariátegui y la crítica al eurocentrismo, abordas en primer lugar a Raúl Fornette Betancourt, un marxismo descentrado. ¿Logra realmente su objetivo Betancourt? Yo creo que sí, pero habría que detenernos a pensar qué se entiende por descentramiento o descentrado de Europa. Yo creo que el término descentramiento supone una crítica al eurocentrismo y esa crítica no es una ruptura total con la cultura europea. Es decir, yo no creo que Fornette Betancourt, incluso el mismo Marietti, estén pensando eso, incluso el mismo Quijano. Yo creo que lo que están planteando es que hemos pensado la realidad peruana desde una perspectiva que no nos corresponde, una perspectiva del conocimiento, una perspectiva teórica. Entonces, lo que hacemos es reproducir determinadas teorías, determinadas corrientes filosóficas, pero no se trata de reproducirla, se trata de tomar en cuenta que todo conocimiento está localizado, es decir, obedece a un determinado contexto, época, situación, obedece a determinados intereses también. Entonces, ese descentramiento lo que más bien propone es de que habría que pensar la realidad peruana desde el Perú, desde América Latina. No es lo mismo reflexionar o hacer filosofía desde Nueva York en Estados Unidos, desde Bogotá en Colombia o desde La Habana en Cuba. Pensar desde el Perú es otra operación completamente diferente. Entonces, ahí hay un concepto clave que es de los conocimientos localizados, desde dónde estamos situados. Entonces, el descentramiento no es, insisto, una ruptura total con la cultura europea. Más bien es ver la manera de cómo redefinimos, reformulamos estos conceptos y si estos conceptos pueden ser funcionales para entender nuestra realidad. Habría que ver la operatividad de estos conceptos de estas categorías y si ya no funcionan y no son operativas para comprender nuestra realidad, pues crear nuevas categorías. Yo creo que de eso se trata, del intento por crear nuevas categorías y pensar la realidad desde América Latina y no desde Europa porque eso es lo que se ha hecho, creo yo, en gran parte de la tradición filosófica de nuestro país. Inmediatamente después de Betancourt se analiza a Dusselt. ¿Intuiciones de marea que por desarrollar realmente Dusselt va en el clavo? Yo creo que Dusselt escribe muy poco sobre Marietti y eso lo saben muchos. Sin embargo, un artículo pequeño, este artículo a pesar de ser pequeño es muy potente. Dusselt sostiene en este artículo que a propósito él vino aquí al Perú porque estamos en el año 94, 95 y este artículo se publica en los sanuarios mariatillanos. él sostiene de que la filosofía de la liberación debe tomar en cuenta las intuiciones de Marietti. Los filósofos de la liberación deben rescatar las intuiciones de Marietti y esas intuiciones tienen que ver con categorías que Marietti intentó desarrollar en el Perú, categorías en clave marxista y qué categoría se refiere Dusselt? Se refiere a las categorías de clase social, a la categoría de nación, de etnia, de comunidad. Entonces lo que está pensando Dusselt es que en Marietti habrían insumos, materia prima para poder pensar un material que podemos aún tomar en cuenta. Me refiero a los presupuestos que están en muchos de sus escritos, no a las afirmaciones categóricas que pudo haber hecho Marietti sobre la realidad peruana que efectivamente muchas no son vigentes. Me refiero a los presupuestos que subyacen a las intuiciones y yo creo que en ese sentido es muy audaz, es audaz, es muy atrevido. Entonces, yo creo que eso habría que rescatar y a partir de eso habría que pensar un marxismo alternativo, un marxismo diferente desde la periferia, no desde el centro de Europa, de la cultura mundial. Frente a Dusselt viene Quiján, en donde él aprovecha mucho del bagaje de Marietti para su teoría de la colonialidad del poder. Marietti, yo sostengo una hipótesis de trabajo muy atrevida, muy audaz. Conversé incluso con Danilo Asís Clímaco que es el autor de una antología de unas 800 páginas sobre el pensamiento de Quijano. Bueno, él no comparte mi lectura que considera rígida y bueno, sí, yo estoy de acuerdo, soy un poco rígido creo, en sostener de que Quijano redescubre a Marietti. Quijano, yo creo que hay varios Quijanos, creo que habrían como tres Quijanos, es decir, el Quijano de los 60, de los 70 para los 80 y luego de los 90 es otro Quijano. El que aborda que se haga. yo lo que hago es describir la evolución intelectual de Quijano y señalo más o menos tres etapas en Quijano. Ahora bien, el interés por Quijano es el Quijano del 90 para adelante, el Quijano de la colonialía del poder. Yo lo que hago es rastrear a los diferentes Quijanos y puedo notar que Quijano, voy a ser más específico, 1986-87 tiene un texto que me parece clave, me parece que ahí en ese momento aparece esa reapropiación crítica del marxismo de Mariatti que en una etapa anterior él no pudo darse cuenta y no se percató. El texto se titula La tensión del pensamiento latinoamericano. Ese texto es revelador porque él ha escrito mucho sobre Mariatti, tiene más o menos podido encontrar ocho textos sobre Mariatti entre ensayos y artículos y en cada uno de esos textos hay una lectura que cambia, una reflexión en movimiento, pero es una reflexión de movimiento con Mariatti y más allá de Mariatti. Entonces habría una suerte de continuidad y discontinuidad dentro del marxismo de Mariatti. Entonces hay un diálogo crítico, una reapropiación crítica, pero también al mismo tiempo hay un distanciamiento, una separación del pensamiento de Mariatti y del marxismo que lo conduce ya, creo yo, a plantear esa perspectiva crítica de la colonia en el poder. Incluso podemos citar textos de Mariatti donde hay intuiciones, afirmaciones que Quijano tomó en cuenta, tomó en consideración. Por ejemplo, un texto sobre Cristóbal Colón que está en el libro La novela y la vida, Mariatti dice que la modernidad surge con el descubrimiento de América, el capitalismo surge con el descubrimiento de América y esa es una de las tesis fundamentales de Quijano y de los miembros del grupo Modernidad y Colonialidad que la modernidad y el capitalismo surgen con el descubrimiento de América que la modernidad es co-constitutiva de la colonialidad. Entonces, en Mariatti obviamente no hay pues una tematización, una reflexión profunda y sistemática, nadie la va a encontrar. Lo que hay son intuiciones, presupuestos, insumos para poder pensar críticamente y eso es algo que Quijano así lo hace de manera magistral. En el capítulo 3 marxismo abierto y descentrado en Mariatti se va a culminar con la categoría que aportas de una epistemología descentrada en Mariatti. ¿En qué consiste esta categoría? En la epistemología o bueno, la apertura epistemológica o el descentramiento del marxismo de Mariatti lo que sostiene es que habría que pensar la filosofía y en general las diversas formas de saber o epistemes de una manera plural. Es decir, creo yo que Mariatti es un buen ejemplo de cómo aperturar, abrirse a las posibilidades de otras formas de entendimiento y de comprensión de una realidad. Es decir, la racionalidad instrumental europea occidental no es la única forma de racionalidad. Hay otras formas de racionalidad. Entonces, yo creo que podemos aprender eso en alguna medida de Mariatti. Entonces, de lo que se trata justamente de eso, de ver otras opciones, otras maneras de pensar, otras perspectivas del conocimiento, otros modos de hacer, de producir conocimiento y formas de vida, incluso de sensibilidad. Entonces, esto de algún modo nos colocaría justamente en una especie de encrucijada y digamoslo así, de ese encuentro con esa mentalidad hegemónica de Europa o esa racionalidad hegemónica de Europa que es impuesto. Entonces, se hace filosofía en el Perú y creo yo también gran parte de América Latina adoptando posturas filosóficas europeas. De pronto, uno ingresa a la universidad, a los pocos años se convierte en kantiano, hegeliano, marxista, heideggeriano. Yo no creo que se trate de eso. Yo creo que se trata de ver otras formas de pensar, pero siempre situadas desde un lugar de enunciación. ¿Dónde estoy pensando? ¿Desde dónde? ¿Desde qué realidad? Y creo que Mariatti, de algún modo, me ha permitido hacer eso. Ver que hay otras formas de pensar. una pluralidad de epistemes o pluriversalidad de formas de pensar y de prácticas sociales. Entonces, y de algún modo, habría que justamente separarse o distanciarse de ese paradigma de racionalidad europeo que me parece que me parece de algún modo ha invisibilizado y, como diría de Sousa Santos, ha de algún modo acabado y liquidado muchas otras formas de pensar o prácticas cognitivas y sociales. Es decir, ha llevado a cabo epistemicidio, ha matado, ha invisibilizado. Entonces, habría que visibilizar otras formas de pensar, otras racionalidades. Entonces, yo creo que Marietti y en ese sentido Quijano también es clave porque Marietti habla del mito como una racionalidad alternativa, creo yo. Y eso es justamente lo que Quijano sostiene a partir de las lecturas que hace Marietti. Claro. Aparte, también le pertenece a Marietti una frase muy famosa. El hombre es un animal metafísico. Eso me has hecho recordar cuando mencionaste otras racionalidades. Sí. ¿Qué otras racionalidades concibes frente a la racionalidad instrumental? Bueno, yo, en términos generales podemos hablar de una racionalidad andina. Esa racionalidad andina es una racionalidad que en el caso de Quijano contrapone a la racionalidad instrumental europea. Entonces, esta racionalidad de algún modo Marietti llegó a pensar en, utiliza una noción que no se han tomado en cuenta, es la noción de unimismamiento. Es decir, que en una totalidad social hay una suerte de heterogeneidad cultural, hay una suerte de mixtura, de diversas formas de sensibilidad y de pensamiento donde se podrían combinar y podrían aparecer incluso simultáneamente un pensamiento científico, un pensamiento estético, mágico, religioso. entonces, no habría que colocar un pensamiento por encima de otro y crear una suerte de jerarquías, de saberes, donde el saber occidental, científico, la racionalidad moderna, sea pues superior a otras, sino que habría que comprender que hay otras formas de pensar, también alternativas, y que podrían entrar en juego y que efectivamente entran en juego en nuestras formas de vida y de pensar. Entonces, me parece que eso es algo que María Tirumbo pensó cuando critica por ejemplo el racionalismo europeo y el cientificismo europeo. Es decir, él no está defendiendo el racionalismo ni el positivismo. Entonces, me parece que ella está criticando formas de pensar o racionalidades que se han impuesto como hegemónicas. Entonces, habría que efectivamente buscar otras formas de racionalidad y una de ellas podría ser en términos generales la racionalidad andina. Estas pluralidades epistemológicas, ¿en qué medida no caerían en la trampa del relativismo? Es una muy buena pregunta. Y yo creo que en este caso el relativismo sería inevitable. Pero habría que pensar el relativismo no como una postura extrema. Me explico dentro de lo que por ejemplo Mauricio Bechot denomina la hermenéutica analógica. Es decir, pensar el relativismo como un extremo. Es decir, la equivocidad frente a la univocidad. Es decir, una única forma de pensar que probablemente en este caso podría ser la científica. Conocimiento objetivo de la realidad. Yo creo que habría que pensar más bien de manera prudencial. Y efectivamente, tal vez esta propuesta o este gesto que estoy planteando podría dar cabida a un relativismo. Sin embargo, ¿cuál es el temor frente al relativismo? ¿Por qué seguir pensando que podemos por ejemplo vivir incluso vivir y pensar únicamente a partir de las ciencias naturales y sociales concebidas desde Europa? Es decir, hay modelos de pensamiento que se han constituido pero hay comunidades que tienen otras prácticas de vida y otras formas de pensar. Claro, eso es comprensible. Es comprensible. ¿Pero no cree que el relativismo dentro de la fórmula del pluralismo epistemológico no sería una consecuencia natural siempre y cuando se partiera de una jerarquía ontológica de la realidad? Podría ser. Podría ser. Pero esa jerarquía ontológica ¿quién la sostiene? ¿Quién la impone? Es decir, cómo un discurso se vuelve verdadero, cómo una corriente filosófica adquiere legitimidad. Es decir, yo creo que muchas de las ideas y conceptos que manejamos obedecen a cierto orden del discurso que se ha impuesto y de algún modo lo que tendríamos que hacer es deconstruir todo esto y ver efectivamente que hay otras maneras de pensar, otras epistemes, otros saberes, otras sensibilidades. y eso creo que es el peligro que muchos cuestionan. Pero, por ejemplo, Dussel cuando lee a Bátimo critica efectivamente esta idea de apostar por un pensamiento débil frente a una razón fuerte y dura de la racionalidad occidental o de la racionalidad instrumental europea y considera que ese pensamiento débil no es suficiente. Es decir, no es suficiente por apostar por una pluralidad de epistemes o un pensamiento débil sino que habría que apostar por una razón liberadora, por una ética de la liberación que tome en cuenta la dignidad de la alteridad negada de los oprimidos y sobre todo de América Latina como periferia. Claro, es comprensible la respuesta de Dussel. Sin embargo, anteriormente en las respuestas se hizo la sugerencia de que la ruptura tenía que ser mucho más profunda porque de lo contrario la epistemología desentrada no podría superar el nihilismo inevitable del relativismo. Bueno, que el relativismo se emboque necesariamente en el relativismo el nihilismo yo no lo creo yo no creo que el relativismo desemboque per se de nihilismo si conseguimos el nihilismo tal como Nietzsche lo está lo sostiene o los postmodernos lo sostienen Dios ha muerto y todo y nosotros lo hemos matado yo creo que la crítica de los postmodernos es a los fundamentos al origen a esa pretensión de fundamentar la cultura occidental y sobre todo fundamentos metafísicos yo creo que el problema radica ahí que partimos siempre de certezas de verdades seguras impuestionables y más bien lo que habría que es de construir todo esto y ver que hay otras formas alternativas de pensar y que no representan amenaza o peligro finalmente segundo Montoya Huamaní si quisiera usted resumir en un puño y la idea central de su libro ¿cuál sería? La idea central es la propuesta de una de los conflictos de interpretación es decir es una relectura que pone sobre la mesa diferentes lecturas e interpretaciones que se han hecho del pensamiento de Marieti con las cuales yo rivalizo dialogo e interpelo y al final desemboco bueno estas lecturas estas reflexiones desembocan en una noción de apertura epistemológica y sobre todo de seguir pensando aún en Marieti es decir se trata de volver de revisitar su pensamiento no simplemente de negarlo o de liquilarlo o hablar de que ya ha muerto un pensamiento o simplemente despedirse de él diciendo adiós a Marieti yo creo por el contrario hay muchos insumos hay muchas intuiciones audaces hay muchos presupuestos que aún nos pueden servir para poder pensar la realidad peruana y la realidad en América Latina muchísimas gracias segundo Montoya Guamaní por esta importante entrevista y lo esperamos para el próximo libro muchas gracias Gustavo y la verdad Gracias por ver el video.